Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina, canal 9, titulares. La Corporación Municipal ha valorado la nueva disposición del mercadillo dominical de Medina del Campo. Enseguida les contamos las valoraciones. Ayer lo más importante del día en la actual estuvo centrada en dos frentes. Por un lado, en Gamesa Made, ayer se reunía a la alcaldesa Teresa López, el responsable del Comité de Empresa y también el consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva. Les contamos los puntos importantes de esa reunión y también esta tarde les ofrecemos la valoración del Partido Socialista. Y el segundo punto estuvo en el seguimiento de la huelga en el sector de la educación. También les contamos las cifras que se barajan a día de hoy. En deporte, Chuchi López apoyará a sus chicos de boxeo este fin de semana. Tienen una nueva cita y en comarca el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Pablo Trillo Figueroa, se reunía ayer con tres alcaldes de nuestra comarca. Y como todos los días nos vamos echando un vistazo a lo que nos traen los diferentes medios de comunicación sobre Medina del Campo y su comarca en las ediciones de hoy. Ya se lo contábamos el lunes en nuestro informativo, veíamos como el domingo por la mañana parte del equipo de gobierno, incluida la propia alcaldesa Teresa López, se acercaban hasta el mercadillo dominical para comprobar in situ cómo había quedado, si se estaban cumpliendo las normas y si tanto compradores como vendedores estaban contentos con el cambio y sobre todo con la ampliación del mismo. Bien, pues esta mañana el Ayuntamiento ha valorado ese cambio. En principio cuando planteamos esa nueva reorganización teníamos tres objetivos fundamentales. El primero mejorar la calidad del servicio y de esta manera hemos dotado de más espacio para los usuarios y para los propios vendedores, más comodidad, más desahogo y sobre todo más seguridad. Se han planteado tres nuevas salidas de emergencia en aquellos supuestos y esperemos que no se produzcan nunca, que haga falta una evacuación. Por otro lado, se ha hecho un control riguroso del número de puestos y de vendedores. Se ha actualizado toda la base de datos y sobre todo, y en esto creo que bien claro, se está cumpliendo rigurosamente la ordenanza número 22, que es la que establece las tasas por instalación de puestos. Y en tercer lugar, y no deja de ser tan importante, es dar solución a todas aquellas nuevas demandas y solicitudes que ha supuesto un aumento de puestos de trabajo, porque obligatoriamente todo aquel vendedor que instale su puesto tiene que estar dado de alta como autónomo. ¿Qué mejoras hemos realizado? Pues primero un aumento de número de metros útiles que ha pasado a cubrir una extensión de 1.350 metros lineales, con un aumento de lo que teníamos antes de 425 metros. Se han puesto 25 nuevos puestos y, de hecho, los puestos en una media de 115 van a tener más metros útiles. Generalmente, los que tenían 4 metros ahora van a pasar a tener 6. Se han atendido aquellas demandas nuevas que había de vendedores y otra cosa importante para las arcas municipales es que se va a incrementar la recaudación. Un dato, el año pasado recaudamos alrededor de 86.000 euros en los puestos de mercadillo. Este año nuestro presupuesto se va a incrementar entre 35.000 y 40.000 euros. Y ayer la alcaldesa, representantes sindicales y trabajadores de Gamesa, también se reunían con el consejero de Economía de Castilla y León con Tomás Villanueva. El comité de empresa propuso en esa reunión una solución para la planta de Gamesa de Medina del Campo que se reconvierta en un taller de reparación de componentes para los generadores. Por su parte, la Junta solicitará un encuentro con la directiva de la empresa para intentar frenar el cierre y el ERE de los 74 trabajadores de Medina, por lo menos hasta este julio, cuando el Gobierno presente un nuevo plan energético a nivel nacional. También entre algunas soluciones para que no se cierre está la bajada de sueldos en función de la producción. Desde el Partido Popular de Medina del Campo recuerdan que la Junta ya ha velado en más de una ocasión por los intereses económicos de Medina durante los últimos 12 años, con la creación de más de 700 puestos de trabajo. Lo cierto es que la próxima semana, si la cosa no cambia, está previsto que comiencen ya las negociaciones para la recolocación que la empresa ofreció para el 50% de ellos, para 30 trabajadores, en otros centros de los que dispone la empresa por la geografía nacional. Por su parte, el consejero se ha limitado a decir que aunque trabajará por evitar el cierre de la factoría Madegamesa en Medina del Campo, la decisión corresponde a la empresa y las empresas nacen, se desarrollan y mueren. Los últimos en valorar la situación en Madegamesa ha sido el Partido Socialista. Lo han hecho esta tarde en rueda de prensa. ¿Así lo han valorado? Nos encontramos con un consejero de Economía que no había hablado todavía con la empresa. Sí que nos manifiesta que siempre ha tenido contactos permanentes, que tiene una muy buena relación con Gamesa. Pero, concretamente, desde que salta la noticia, digamos, y en los últimos tiempos, él no había tenido ningún contacto directo con Gamesa. Y le había tenido, parece ser más directo, su director general. El director nos transmite que, en realidad, es una decisión organizativa del Consejo de Dirección. Más que un motivo económico, es que lo han decidido porque lo quieren concentrar todo. Parece ser en la planta de Soria, pero tampoco conocemos exactamente los motivos. El señor Villanueva no se compromete a mantener una visita con la dirección y a tenernos informados. Bueno, bien, eso también lo vamos a hacer y ya hemos pedido nosotros una visita con la dirección y también les tendremos informado a ellos. Pero, a fecha de hoy, en estos momentos, salvo lo que consta en el ERE de Extinción, esos motivos que se alegan de que lo que se quiere es trasladar la planta a Soria, pues desconocemos exactamente por qué Gamesa se va. Con lo que, a fecha de hoy, no podemos decir qué podríamos ofrecerles para que se quedaran, porque no sabemos exactamente por qué se van. Cifras ayer del seguimiento de la huelga en el sector estudiantil. A nivel nacional, el seguimiento ha sido muy desigual. Hemos tenido a unas comunidades autónomas que han apoyado más o menos la huelga y también dentro de estas, el seguimiento en los colegios ha sido muy irregular. También en cuanto a cifras, según los sindicatos, ha sido apoyada por el 80% de los diferentes colectivos educativos, padres, madres, alumnos y profesores, mientras que, según fuentes estatales, el seguimiento tan solo se ha visto en un 20%. Los que más han apoyado la huelga han sido los universitarios. Si profundizamos en el caso de Medina del Campo, las cifras también cambian. Según, por ejemplo, fuentes de la Plataforma por la Educación Pública, dicen que cerca de 200 personas se personaron en la Plaza de Segovia, mientras que, por ejemplo, según anunció ayer en Facebook, Juventudes Socialistas de Medina, el número superó las 400. Lo que sí que es cierto es que la mayoría de los colegios públicos de Medina del Campo apoyaron más o menos la huelga, aunque sí que veíamos a algunos alumnos asistir a clase. Ayer los funcionarios de Medina del Campo estaban de día libre porque ayer se celebraba Santa Rita, la patrona del personal de la Administración Pública. Por la tarde veíamos a Santa Rita recorrer las calles de Medina del Campo, además con mucha asistencia, porque según hoy nos cuenta la página de la Voz de Medina Digital, las bolsitas que las Madres Agustinas entregan con motivo de la festividad a los asistentes a la Eucaristía se agotaron. También para recaudar fondos para las Madres se han estado vendiendo papeletas en las que se ha rifado, curiosamente, un cordero. El animal se sorteó antes de la procesión. El próximo sábado 26 de mayo, a partir de las 10 de la noche, se celebrarán en el frontón cubierto Soto de Medinilla de Valladolid las finales del Trofeo Carlos Hernández de Boxeo Olímpico. El Trofeo Carlos Hernández es un campeonato regional de boxeo para debutantes, organizado para que sus participantes tengan posibilidad de boxear contra deportistas de más o menos su nivel, siendo imprescindible para inscribirse en el no tener más de 5 peleas en boxeo. Por parte del equipo medinense Medina Box del Gimnasio Deporte y Salud, tenemos en la final a Javier Pérez Gil, que participará en la sexta pelea de la noche en la categoría de hasta 91 kilos. Su oponente será Lilla Sandrich, del club de boxeo Victoria de Segovia. Tordesillas por fin aprobó los presupuestos municipales con más de 7 millones de euros, casi 7 millones 300 mil euros. El ayuntamiento que preside José Antonio González Poncela sacó adelante las cuentas gracias a las abstenciones del Partido Popular. El alcalde ya nos lo adelantaba el pasado viernes en nuestro informativo y finalmente se votaba el lunes en el Pleno, así que salió adelante con 7 votos a favor del Partido Socialista y 5 abstenciones por parte de los populares. Este año Tordesillas se tiene que apretar bien el cinturón, primero por la crisis, contará con 1.600.000 euros menos que el año pasado, y también porque tienen que lidiar con el problema de la deuda de la empresa entre pinares. La mayoría de los gastos se irán en personal y en el gasto corriente. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Pablo Trillo Figueroa, se reunió ayer con los alcaldes de Ventosa de la Cuesta, Serrada y Villanueva de Duero, durante la visita que ha realizado a estos municipios para conocer sus necesidades y los proyectos que pueden contar con la colaboración de la Junta. Transmitieron la necesidad de mejorar los horarios en el transporte con la capital, aspectos de seguridad ciudadana y ayudas para líneas de empleo local. Pablo Trillo mostró su disposición para intentar solucionar aquellos problemas en los que tiene competencia y mediar con otras instituciones. Si concretamos, por ejemplo, la alcaldesa de Ventosa, María del Carmen Recio, se planteó como necesidad principal del sellado de un pequeño vertedero existente en el propio casco, la pavimentación de algunas calles, la restauración interior de la iglesia parroquial y la problemática de fugas en la red de saneamiento de agua que afecta a las bodegas ubicadas en el subsuelo de la localidad. En Serrada, José Antonio Alonso expuso el alto coste de mantenimiento de la EDAR y la restauración de la torre de la iglesia parroquial. También la necesidad de mejora de las tres travesías que afectan al municipio y se interesó por posibles ayudas para la instalación de su tradicional plaza de toros empalizada. Y por último, el alcalde de Villanueva de Duero, Edilberto Ruiz, se centró en el ARI y en la nueva EDAR. También solicitó colaboración al delegado territorial para poner en marcha el Museo de la Imprenta. El Ayuntamiento de Olmedo ha continuado con la firma de convenios con algunas entidades de la localidad para hacer efectivas las ayudas a este sector. La siguiente y el mismo con la Asociación Musical de Olmedo. El objeto del convenio firmado regula la subvención que el Ayuntamiento concede a la Asociación Musical Villa de Olmedo con el fin de colaborar económicamente en la realización entre la población del municipio de actividades de fomento y sensibilización musical. También alternativas culturales y de ocio y la realización de actuaciones musicales dentro y fuera del término municipal. La cuantía con la que el Ayuntamiento de Olmedo subvenciona a la asociación asciende a 8.000 euros. Cerramos y ponemos el punto gastronómico del día y como no puede ser de otra forma lo hacemos con vino porque la denominación Origen Rueda se promociona de una forma muy particular en Londres. Lo hacen mediante una campaña denominada Rueda and Everything en el metro de la ciudad londinense y es que así intenta ganar adeptos durante la celebración de la Feria Internacional del Hombre's Wine Fair que se celebra esta misma semana. Ahí se promocionarán hasta el 3 de junio. Y ahora como todos los días nos vamos echando un vistazo a lo que nos traen los diferentes medios de comunicación sobre Medina del Campo y su comarca en las ediciones de hoy. Comenzamos como siempre con la voz de Medina. Medina del Campo agotó los sobres de Pétalos de Rosas Benditas de Santa Rita, Serrada y Villanueva de Duero plantean al delegado territorial la problemática de la SEDAR. La denominación Origen Rueda promociona sus vinos en el metro de Londres. El norte de Castilla Medina prepara una feria de productos ecológicos en otoño. Otros medios de comunicación, por ejemplo el ABC, Villanueva, las empresas nacen, se desarrollan y mueren, hablando de Gamesa, el día de Valladolid, la juntará todo lo necesario para que MADE continúe en Medina, Ventosa, Serrada y Villanueva piden a Trillo mejorar los horarios del transporte a Valladolid y otros medios de comunicación ya a nivel nacional. La voz de Galicia, José Ángel Crespo, campeón de España de Presbanca, que se ha celebrado este fin de semana en Medina del Campo y Radiotelevisión Española hoy recoge la dirección de Gamesa en Medina del Campo y el comité de empresa negocian un ere.